Música Queríamos invitarlos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo a la nueva edición, a esta nueva fecha que nos propone el ciclo de música Maipú en Concierto Este ciclo de música que cada velada nos llena de nuevos ritmos, de nuevos tiempos, de nuevos momentos musicales y esta es la ocasión, este 18 de mayo a las 21.30 horas, es el momento de la Camerata Mar del Plata Una Camerata joven, son todos músicos jóvenes y de primer nivel que hacen un repertorio de excelencia de la música clásica y nos van a transportar a través de diferentes momentos de la música desde aquella música que viene de la Junta Europea, como toda la música de Piazzolla, de nuestro lugar prácticamente Piazzolla un mar platense y bueno, esta música también va a formar parte de este recital, de este momento de encuentro que vamos a tener a cargo de Camerata Mar del Plata La Camerata Mar del Plata es un colectivo musical creativo que está integrado por músicos experimentados y talentosos Son todos instrumentistas jóvenes, entre ellos tenemos a nuestro Antón Zulivan Antón Zulivan es el profesor de violín que viene a la Secretaría de Cultura que brinda el taller de violín en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano los días miércoles y a quien hemos tenido la posibilidad de escuchar en el templo cuando fue la cantata Santa Cecilia junto a sus alumnos bueno, él con otros músicos forma parte de esta Camerata así que realmente va a ser creo que una caricia muy importante para nuestros oídos y de una excelencia musical es música de cámara que vamos a tener en este ciclo Maipú en Concierto 2019 así que los esperamos para disfrutar para disfrutar de Camerata Mar del Plata de la música clásica en esta apertura de la semana de mayo en el ciclo de música Maipú en Concierto 2019 en el cual disfrutaremos de ocho excelentes noches de música a la músicaếclica en la música pañata en cada semana en el ciclo de música maipú